Hola, Sofía y Salvador. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes a todos los televidentes. Me encantan las recetas, me encanta el programa. Con Salvador también vemos, de verdad, hay que inculcarle a los chicos esa solidaridad de todas las personas que se suman a esta gran cadena de celebridad. Y me encanta, de verdad, porque seguimos ayudando a más personas, a más familias, Majito. Yo sé. Mira, Salvador está pidiendo besitos a la cámara. Yo también te voy a devolver un beso para ti, Salvador, sobrino. Qué lindo te veo. He visto que has ayudado también a tu mamita a cargar los víveres, a ponerlos en las cajas, ¿verdad? Sí, tía. Sí, tía, majo. Dime, te mueres por verla, la tía. Claro que, ¿cómo te está yendo? Salvador, ¿cómo te está yendo en casita? ¿Cómo van las clases del colegio? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Yo sé que estás haciendo tus tareas en las clases del colegio, pero también ayudas a tu mamita porque eres una persona solidaria, así como mamá. Porque mamá tiene muchas virtudes. Una de ellas, la más especial, es la solidaridad. Siempre, Sofía, se preocupa por los demás, siempre busca el bien común. Y lo vemos todas estas semanas que has venido, ayudando a muchas familias y a comedores populares también, Sofía. Y hoy día también lo vas a hacer. Yo encantada, de verdad, de seguir ayudando con esta cadena que cada vez crece. Vemos a más artistas y personas de noble corazón, como la Herbolaria, una mujer luchadora, que también se desprende más, Jutula, chicos, para dar esos desayunos. Todos los tenemos que ser, tenemos que tener más empatía con la situación que nos está pasando como peruanos. Realmente es muy duro para muchas familias. El día a día no lo tenemos, hay que protegernos del virus. Sin embargo, el hambre continúa. Así que, gracias a las empresas, esta vez Redondos y Prex Perú, nos ayudaron mucho porque tenemos la fruta y la proteína que llevamos a una olla común, ya que el domingo subimos al día con Domingo al Día. Melisa Pesquera presentó un caso de una olla común, que la tomamos también nosotros para seguir ayudando a esas familias. Tú sabes, el día a día es difícil para ellos, así que llegó la ayuda para allá, para Villa María del Triunfo, el asentamiento San Carlos. Así es, Sofía. ¿Y qué te parece si los podemos ver en esta oportunidad por motivos personales? Si sabemos la situación que estás pasando, no has podido ir personalmente, pero llevando a su emisario al chino. Y el chino en este momento se encuentra, como bien tú lo dijiste, en Villa María. Y esto es toda la colaboración en San Gabriel. Adelante.